Aníbal, buen día. Elisabeth Pazmiño, CENET Sports y Matches Deportes. ¿Qué es lo que le falta a Liga? Se ha visto, y lo decía el técnico, ha ido mejorando en algunos puntos, en algunos detalles. El juego colectivo ha mejorado también, pero según su criterio, ¿qué es lo que le falta a Liga para terminar de ser el equipo que la hinchada quiere ver? Pienso yo que si Liga empieza con la misma actitud del día domingo, con esa misma actitud del primer tiempo, las cosas van a cambiar. Los partidos atrás han venido viendo mejoras en el equipo, más compactos, más unidos, entonces creo que eso nos lleva a la pauta de seguir sumando a tres puntos. Aníbal, ¿cómo está? Buenos días. Lenin Romero les saluda de Radio Sonorama. Bueno, Aníbal, la balanza se inclina si ustedes lo ven así, sabiendo que Barcelona tiene un partido de Copa Libertadores a mitad de semana. No va a jugar con el plantel, digámoslo así, que ha venido siendo titular habitualmente. ¿Cree que la balanza se puede inclinar con ustedes pese a jugar en el cuarto principal? Sabemos que va a ser un partido difícil, sea el equipo que juega Barcelona, van a estar en su casa y van a querer respetar su localidad. Pero más allá de eso, nosotros vamos a ir mentalizados con quedarnos con los tres puntos. De ahí hacer las cosas bien, que la estamos haciendo hace varios partidos atrás y bueno, seguir sumando y seguir peleando arriba. Aníbal, ¿cómo le va? Estalín Coveña de Radio La Deportiva les saluda. Entiendo, tenía contrato con Liga hasta diciembre, un contrato corto. ¿Cómo avanzan las negociaciones para que se extienda ese contrato y pueda quedarse más tiempo en Liga? ¿Qué conoce usted? ¿Qué ha hablado con su representante, con el equipo de dueño de su paz y por supuesto con la gente de Liga? ¿Qué sabe al respecto? Al respecto, todavía no sé nada. Hasta ahora sé que me quedo hasta diciembre nada más. Regreso a Dala a presentarme allá en enero. No sé si han hablado acá con Esteban, no tengo idea, pero quiero terminar bien el año, como vine acá con toda la disposición del mundo y hacer las cosas bien. Hola Aníbal, ¿qué tal? Fabricio Flores de Gama y La Deportiva les saluda. Bueno, Aníbal, de 1 a 10, ¿cuál considera que es su momento? Digo, considerando la regularidad que le ha otorgado Pablo Repeto. Y a propósito del técnico, ¿cuáles son las sugerencias básicas que en defensa, en esa línea de 4 que propone el Albo, se indica permanentemente, Aníbal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. De 1 a 10, 7, 8, no me califico más. Y no, las indicaciones de prueba son las mismas siempre. Creo que me la dice en cada partido y eso lo tengo claro. No me hice más de la cuenta, entonces por ese lado tranquilo, me sigue dando la confianza y pienso yo que no le estoy en fraude a donde. Gracias.